¿Oyes eso? Es el sonido de la batalla que se libra y las vidas que se pierden. Antaño me atormentaba saber que yo soy la causa de ese sufrimiento. Debo ahora. Sus gritos me dan fuerza. La belleta es mi poder. Espejo, espejo mágico, dime una cosa. ¿Qué mujer de este reino es la más hermosa? Tú eres la más hermosa, pero hay otra destinada a superarte. Destruye su corazón y vivirás eternamente. Encontradme a alguien que no tema adentrarse en el bosque oscuro para cazarla. ¿Por qué es tan preciada? Eso no es de tu incumbencia. ¿Y si me niego? Labios rojos como la sangre, pelo negro como el carbón. Mi querida Blancanieves, tráeme tu corazón. ¡Alto! ¡Alto! ¡Agu느 me ha prohibido! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.